de la ciudad de México. Señal directa. Desde el inicio de esta administración le hemos dado cuenta del operativo que ha llevado a cabo las autoridades tapatías para el ordenamiento del comercio en nuestra ciudad, particularmente en los espacios públicos. Es por eso que hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias a Pedro Martínez, director de Tianguis y Comercios en Espacio. ¿Cómo le vamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Belén, Josefina. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien, pues aquí a sus órdenes y platicándoles un poco del tema del comercio en espacios abiertos. Si pudiéramos hacer un balance muy general y muy concreto de lo que ha sido hasta ahora la actuación de su dependencia, ¿qué números nos podría proporcionar? En cuanto a números, yo lo que les podría decir es que ha sido exitoso este ordenamiento que hemos tenido en el centro histórico, ya que por los antecedentes que ustedes ya conocen, cómo estaba trabajando el comercio antes informal, ahora ya comercio regulado, ya comercio con permiso, dentro del centro histórico, un éxito total. Las personas, la ciudadanía ha visto con muy buenos ojos este reordenamiento, este ordenamiento que hemos estado llevando a cabo. Platicarles un poquito que en la actualidad tenemos treinta y cuatro permisos ya otorgados hasta la semana pasada, el día viernes, y seguimos con las capacitaciones constantes para el resto de los, son ciento cincuenta y ocho los primeros comerciantes que serán instalados. De los ciento cincuenta y ocho llevamos treinta y cuatro hasta ahorita ya con permiso y ya trabajando en los puntos donde la comisión dictaminadora indicó que pueden ya ejercer su su comercio. ¿Por qué los demás todavía no tienen el permiso? No han acudido, les ha hecho falta alguna documentación, tienen que capacitarse antes de que salgan a antes de que les entreguemos nosotros los permisos, tienen que acudir a una capacitación. Para dimensionar un poco la la situación y los números que nos está proporcionando, antes de este operativo, ¿cuántos comerciantes estaban operando, valga la redundancia, o vendiendo en las calles de nuestro centro histórico? Y entiendo que hasta ahorita, además de estos treinta y cuatro, no tendrá que haber ninguno. ¿Es así? Antes, tenemos registrado más de mil doscientos comerciantes en la mesa de registro. De esos mil doscientos, son ciento cincuenta, doscientos cincuenta y ocho en total, en conjunto con los artesanos, los que podrán estar en esta etapa dentro del centro histórico. Y van treinta y cuatro, los que ya cumplieron con todos los requisitos. Fueron como un par de etapas, ¿no? Primero, los que salieron beneficiados en una lista que se inscribieron, posteriormente ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con la carta de residencia, la identificación oficial, etcétera, y acudir a los cursos de capacitación, donde les platicamos, les explicamos de manera profunda, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, principalmente que sepan que los permisos son intransferibles, ya saben ustedes que ese es uno de los, o había sido uno de los problemas más graves, que luego se pasaban los permisos de mano. Platicarles que los permisos son unipersonales, que tienen que aportar un gafet, tienen que, los invitamos a que tengan un distintivo, que tienen que tener un punto fijo, una ubicación, para el caso del comercio semifijo, el caso del comercio itinerante, pues por dónde pueden circular, ofrecer sus productos, así como temas de horarios, así como tema de limpieza, hacerles conciencia de que son temas sensibles y de que les puede ir mucho mejor y que les puede ir muy bien ahora que ya el centro está ordenado. Además, en el tema de los permisos que son intransferibles, también recordarles que no son vitalicios. Así es. Que esos pueden ser revocados en el momento en que no estén cumpliendo con lo que se les está, con lo que se están comprometiendo ambas partes, tanto la autoridad como los comerciantes. Oiga, don Pedro Martínez, ¿qué es lo que en concreto le toca a su dependencia en torno a todo este reordenamiento? Porque aunque el presidente municipal, Enrique Alfaro, lo ha manifestado una y otra vez, de liberar las banquetas, de recuperar las ciudades, nuestra ciudad y nuestras calles, pues como que los ojos están puestos en movilidad, pero ustedes en su dirección también tienen una tarea importante. ¿Cómo embonar o cómo hacen este trabajo en concreto a su área? ¿Qué le toca? En mi área, primero que nada y antes que todo dejarles muy claro a las personas que no pueden estar ejerciendo este tipo de comercio, yo no les puedo otorgar un permiso arriba de las banquetas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, así como hay reglamentos actuales que estamos, que estamos haciendo valer, movilidad también tiene una serie de reglamentos. ¿Qué es lo que sí hacemos? Pues ponernos en contacto con movilidad cuando existen algún tipo de dudas y generamos reuniones en conjunto para aclarar todo este tipo de situaciones con los ciudadanos. Lo que les decía de las capacitaciones, lo preguntaban, pero yo me ponía generalmente en este punto en específico. Entonces ahí entra la etapa de movilidad, movilidad ya les explica que ya no te puedes poner aquí. ¿Por qué? Porque es una salida de emergencia. ¿Por qué? Porque estás a tantos metros de la esquina, no puede dar vuelta un vehículo. ¿Por qué? Porque todos los argumentos que tiene movilidad y las explicaciones que le tienen que dar al ciudadano. Precisamente por esto son las capacitaciones, porque ahí es donde los comerciantes levantan la mano y nos pueden preguntar todas las dudas que tengan. Por eso es que también les entregamos de manera unipersonal copia de los reglamentos, y en este caso en específico de la gaceta que rige a nuestro centro histórico, para que ellos sepan qué tipo de giros y de productos son los que pueden ofertar. Narrabamos también al auditorio, pues la crónica completa de lo que ocurrió en la Plaza de los Mariachis, con el retiro también de algunos comerciantes, y también esta polémica que había en torno a si estaba o no concesionada esta plaza. ¿Cuál es la situación exactamente, la situación legal y actual de Plaza de los Mariachis? Mira, referente al tema de la Plaza de los Mariachis, yo creo que el área indicada y los que tienen toda la información es el área de inspección y vigilancia. En este caso, a ellos les toca el tema de los operativos. A mí me tocaría en determinado momento la expedición de los permisos y la socialización de manera personal con los ciudadanos que acudieran a solicitar los permisos para este caso. ¿Pero se pueden otorgar permisos ahí en Plaza de los Mariachis? De momento no, porque ya hay una lista, hay un polígono delimitado que se determina zona de intervención especial. Qué bueno que tocas este punto. Anteriormente, había una zona prohibida, que no se podía ejercer ningún tipo de producto ni de servicio. Dentro de esta zona prohibida, lo que se creó, los comerciantes nos decían, oye, pero ¿por qué no nos quitan los permisos? Bueno, lo que pasa es que, una, no tenían permisos. Dos, había muchos permisos apócrifos. Tres, los permisos que estaban otorgados, estaban otorgados de manera irregular, pues tenían vicios, estaban viciados esos permisos. Este gobierno del ingeniero Enrique Alfaro, ¿qué es lo que ha venido haciendo? Pues crear una zona de intervención especial donde sí se permite el comercio. Para todo esto, ustedes saben que nosotros invitamos a todos los comerciantes que fueran y acudieran y a la mesa receptora se registraran. Entonces, esta fue una de las, una de las primeras etapas. Me comentabas del tema de las plazas de los Merachis. Claro que podemos recibir a las personas, platicamos con ellas y el objetivo es explicarles y platicarles por qué no. El tema de la socialización con los ciudadanos es una tarea ardua de todos los días, principalmente por todos los comercios que existían dentro del centro histórico. Nosotros tenemos que serles muy claros, decirles cuáles son las reglas del juego, ya que estaban acostumbrados anteriormente a trabajar de una manera pues completamente irregular y que ellos nos decían que era este válido completamente el tema del permiso de los tres meses. Yo le, ellos decían, es que yo tengo permiso. Yo les decía, es que no pueden ustedes tener permiso porque yo, que soy el responsable de otorgar los permisos, no he otorgado ningún permiso. Oye, pero aquí tengo mi permiso. Ah, sí, pero tiene una vigencia. ¿Por qué tienen vigencia los permisos precisamente por este tipo de situaciones? Si nosotros percibimos que el comerciante en determinado momento incumple con las reglas de operación con las cuales ellos tienen que cumplir, pues esto queda sujeto a que le renovemos los permisos. Los permisos pueden ser renovables, no son vitalicios y les dejamos muy claro pues a los comerciantes que los espacios son públicos. Los espacios públicos no tienen dueño, son de toda la ciudadanía, son los dueños, toda la ciudadanía es la que puede utilizar los espacios públicos, no solamente ellos. Oiga, don Pedro Martínez, en estos momentos toda su fuerza, este, y me refiero también a todo su equipo, su gente, está enfocada a lo que están trabajando en el primer cuadro de la ciudad, porque qué ocurre con los permisos o no permisos, porque tengo entendido que los reglamentos lo tienen prohibido, de permisos de alimentos, por ejemplo, afueras de hospitales, de cualquier clínica del seguro social o de las cruces rojas o verdes, sin embargo, ahí los vemos. ¿Qué ocurre ahí, por ejemplo? No, hay un operativo permanente por el área de inspección y vigilancia, donde se está invitando. ¿Pero en permisos? Ah, en permisos, nosotros lo que hacemos principalmente con ellos es explicarles que no pueden estar a menos de 100 metros de las clínicas. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar una alternativa para ellos, porque si hay comerciantes que tienen muchísimos años vendiendo ahí y que sí lo pueden acreditar. Lo que buscamos es un espacio público donde sí puedan ellos ejercer este comercio, que no obstruya la banqueta, que no esté cerca de los hospitales, para que ellos puedan seguir ejerciendo este tipo de comercio y dejarles muy claro que este gobierno del ingeniero Enrique Alfaro no está en contra de los comerciantes. Nosotros lo que estamos privilegiando es el orden. Hacer valer los reglamentos es algo que no existía en el pasado y que ahorita nosotros estamos aplicando. El caso de los tianguis sabemos que es otro tema porque son comerciantes que se colocan ciertos días de la semana, ciertos horarios. Sin embargo, y aprovechando su presencia, me parece que cuando hemos abordado el tema de los tianguis, de lo que más recibimos quejas es de la basura que dejan estos comerciantes y también de la obstrucción de las cocheras que lamentablemente tienen que padecer estos vecinos. Así es. Tenemos más de 165 tianguis. Ya iniciamos principalmente la parte número uno tiene que ver con saber qué son los tianguis, cómo son, cómo se componen. Estamos haciendo un padrón, estamos haciendo un diagnóstico general para poder tomar determinaciones en determinado momento. Nosotros lo que buscamos es ordenarlo. Las primeras reuniones con los comerciantes de los tianguis tienen que ver con sus delimitaciones dentro de los propios tianguis para que ellos sepan dónde pueden ejercer el comercio. Hay muchas ideas equivocadas cuando nosotros llegamos al área de tianguis y le decimos, oye, es que tú tienes dos metros en tu permiso y estás utilizando ocho metros. Es que nadie me había dicho nada. ¿A qué gandalla, no? Es que toda la vida tengo 40 años trabajando de esta manera. Le digo, oye, es que tienes un permiso, tienes que sujetarte a esta norma. Oye, porque dejan basura tirada. Es que generalmente pasa el carretón de la basura a recoger la basura. No, pues es que no puedes dejar la basura tirada. Hay una norma, hay un reglamento que dice que tú no puedes dejar la basura tirada, que la tienes que dejar empaquetada en una bolsa, que te tienes que instalar a partir de determinada hora, que te tienes que retirar a partir de determinada hora, que no te puedes robar la electricidad, que no te puedes colgar de las fachadas, de las fincas, que no tienes que utilizar el mobiliario. Saben ustedes que por ahí de repente les da por colgarse de las lámparas, de las protecciones, de las casas. Ah, pues esa es la parte en la que estamos trabajando, así como haciendo el diagnóstico, pero todos los días haciéndolo con los comerciantes de los tianguis. Don Pedro, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero hay muchas preguntas y muchos temas en el tintero, así que si su agenda se lo permite, pues le volvemos a invitar más adelante. Con todo gusto, estoy a sus órdenes, estoy para servirles. La dirección de espacios abiertos y de tianguis está a sus órdenes. Muchas gracias. Pedro Martínez, director de Tianguis y Comercio en el Ayuntamiento de Guadalajara. Regresamos en dos minutos.